Página del estudiante Estando registrados en la plataforma, la estructura de la página es la siguiente. Encontrarán en el lado izquierdo de color gris el menú. En la parte superior, un ícono hamburguesa, que sirve para ampliar el área de trabajo. Además del calendario institucional y el botón de salir. Más abajo, el título donde se encuentra ubicado, dos botones, editar datos y listado maestro de documentos y registros. Las observaciones, importantes a tener en cuenta en cada aplicativo. Y finalmente, el desarrollo como tal de cada parte de la página. En la bienvenida encontrará el video tutorial de esta plataforma institucional. Empecemos. En la parte superior derecha, habrá un botón con la leyenda calendario institucional. Donde encontrará todas las actividades que se desarrollarán en el colegio, en el transcurso del año. Y está desarrollado en formato PDF. Botón de salir, que finaliza de forma segura el uso de la plataforma. Botón editar datos. Es la información fundamental que identifica y describe a un individuo. En la tabla, se muestra la persona que está accediendo. Para entrar a los datos básicos, clic en acciones y luego en editar. Hay que recordar que se debe mantener actualizada esta información. También opcional, puede activar Google Authenticator como método de verificación en dos pasos. En la plataforma, encontrará un video tutorial del paso a paso para activarlo. Recuerde, es opcional. Botón listado, maestro de documentos y registros. Es un inventario organizado y detallado, que enumera y describe todos los documentos y registros relevantes de la empresa. En este caso, todos los relacionados con los estudiantes. Estos formatos los puede descargar. Ahora, pasamos al menú. Aparece el año en que está la plataforma. Seguidamente, botón documentos digitales de matrícula. Para facilitar el proceso de matrícula, el padre de familia o acudiente puede subir la papelería de forma digital, favoreciendo el medio ambiente. Nota. Esto depende de la institución si habilita esta opción. Para utilizarlo, se hace de la siguiente manera. Primero, importante. Leer las indicaciones para facilitar su uso. Luego, se desplaza hacia abajo. Allí encontrará una tabla con cada uno de los papeles que requiere la institución. Los documentos donde aparece debajo del mismo un enlace es porque allí hay un formato o documento para descargar y firmar. Finalmente, cuando tenga la papelería digital, se procede a adjuntar. Los papeles deben terminar en el estado ingresado por el estudiante. Financiero. Son los costos educativos como matrícula, pensión y otros cobros periódicos. Estos costos pueden variar según el nivel educativo, primaria, bachillerato y transición y se pueden consultar por año. En la segunda tabla se detalla cada uno de los valores asociados al total del mes. Cuando tiene color verde, es pago completo. Cuando tiene color amarillo, es pago parcial. Importante. Si usted no ve reflejado algún pago, por favor comuníquese con el departamento de cartera. Notas. Son evaluaciones numéricas o descriptivas que representan el rendimiento, logros o habilidades de un estudiante en un determinado periodo académico o en una materia específica. Para utilizarlo, se hace de la siguiente manera. Se puede consultar por años. Seguidamente aparece la matrícula. En la siguiente tabla, las materias con sus respectivos docentes. En cada materia verá un botón con la leyenda calificaciones. Los periodos que dispuso el colegio, nombrados PD-1, PD-2, PD-3, seguidamente la definitiva que es la acumulación de los periodos. En el botón calificaciones se ve el detalle de las notas. Boletín de calificaciones. Es un documento oficial que resume y muestra las calificaciones obtenidas por un estudiante en un periodo académico determinado. Para utilizarlo, se hace de la siguiente manera. El primer seleccionador tiene dos opciones. Académico, que aplica para todos los estudiantes. Militar, que únicamente sirve para los grados noveno, décimo y once, que es la fase militar. Y el segundo seleccionador, que sirve para consultar el periodo. Finalmente, clic en consultar. Plan de aula. Instrumento de seguimiento para cada alumno en cada asignatura, en el que, de acuerdo a las dimensiones del desarrollo humano, cognitivo, afectivo, comunicativo, corporal, ético, estético, sociopolítico, se registran aspectos a destacar como fortalezas, talentos, menciones, reconocimientos especiales. Aspectos que preocupan como situaciones disciplinarias, comportamiento, actitud, faltas al manual de convivencia, situaciones familiares, de salud, emocionales, afectivas, físicas o comportamentales relevantes que impacten en el proceso educativo de los alumnos. Comunicación. Se muestran las circulares relacionadas con el grado del estudiante. Puede ver y descargarlas. Adicionalmente, en la parte superior tiene otros enlaces. Colaboradores del colegio. Se listan todas las personas que trabajan en el colegio con su correo electrónico y dependencia. Certificados de estudio. Se muestra el proceso para realizar esta solicitud. Poliza estudiantil. Se muestra la carátula donde se detalla la información de la misma. Formas de pago. Se muestran los medios de pago que tiene el colegio. Guías fundación. Son una serie de publicaciones enfocadas en las cinco materias básicas. Lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e idioma extranjero o inglés. Que ayudan a aprender, mejorar o perfeccionar las habilidades de las mismas. Nota. Esto depende de la institución. Se habilita esta opción. Para utilizarlo se hace de la siguiente manera. Según el grado en que está el estudiante, aparecen las guías. Para verlas, clica encima de una de estas. Seguidamente se desplaza hacia abajo, donde se muestran las unidades de las mismas. Para abrirlas, clic en la unidad. Guía inglés. Es una publicación diseñada para ayudar a los estudiantes a aprender, mejorar o perfeccionar sus habilidades en el idioma inglés. Nota. Esto depende de la institución. Se habilita esta opción. Para utilizarlo se hace de la siguiente manera. Se selecciona la guía y posteriormente la página. En dicho seleccionador aparece la unidad y la página como tal. También puede ir cambiando de página por medio de los botones azules, Previous Page y Next Page. En la guía también encontrará al lado derecho, botón para ver las calificaciones de las actividades que tengan notas. En el centro, la imagen de la guía y al lado izquierdo, la actividad o actividades que tenga la guía. Por ejemplo, un sonido. Ir a votación. Es un proceso democrático en los cuales los estudiantes eligen a sus representantes. Se activa cuando haya una actividad relacionada con dicho ámbito. Importante leer las instrucciones. Se ingresa la identificación. Posteriormente encontrará el tarjetón electoral para votar por su representante preferido. Seleccione el de su preferencia dando clic sobre las fotos. Para registrar su voto, dé clic en el botón Votar. Palpe más. Son actividades guiadas desde la dependencia de psicología y sirve para ampliar situaciones de la vida diaria. Para utilizarlo se hace de la siguiente manera. Se selecciona el módulo y luego la actividad. Encontrará en el lado derecho, botón para ver calificaciones de las actividades que tengan nota. En el centro, un video alusivo a la actividad. Y al lado derecho, las actividades. Por ejemplo, una tarea. Biblioteca. Encontrará una serie de libros con su respectivo autor. Para abrirlo, clic en Ver libro. Adicionalmente, en la parte superior hay un botón con la leyenda Ver videos en inglés. Clic acá. Encontrará videos alusivos al idioma inglés, como canciones, cuentos, vocabulario y biografías, invocados desde la plataforma YouTube. PQRSF son las siglas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Sirve para que los clientes o usuarios puedan realizar solicitudes a la empresa. Se hace de forma virtual y puede recibir la respuesta virtual o escrita. Para crear la solicitud, clic en el botón nuevo y llenar el formulario. Finalmente, en la parte inferior se le listarán todos sus requerimientos.